¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a comparar a Simple, Monesi y Don cuando tenían 17 años. Así que vamos al lío, vamos a empezar con el Tito Simple. He visto este vídeo y me ha resultado muy interesante y me gustaría que vosotros en los comentarios me dijerais quién creéis que ha sido mejor jugador con esa edad. Excepto Andodon que evidentemente actualmente tiene esos 17 años. De hecho estamos viendo a Simple que empezó a competir como sabéis en 2014-2015. Una vez tienes 16 años ya puedes competir en el Tier 1, ya te deja a Valve, no te permite estar en esos equipos, en esos partidos. Y deciros personalmente que la época de Hellraiser de Simple fue bastante buena, destacó muchísimo. Luego como sabéis fue dando tumbos, fue a Flipside, luego volvió a Hellraiser, Liquid y luego ya Navi y ahora Falcons que la verdad no ha tenido el mejor primer partido de Counter 2. De hecho ha quedado en negativo por primera vez en muchísimos años, lo cual me parece absurdo. Espero de corazón que Simple llegue a ese nivel que ha estado demostrando, porque echándole un vistazo en HLTV desde que compite ha estado entre los 20 mejores jugadores del mundo y ha llovido muchísimo, muchísimo tiempo. Diez años siendo top 20. La consistencia que ha demostrado este jugador me parece una absoluta barbaridad. Realmente supongo que es por eso que todo el mundo le llama el GOAT, ¿no? Que sí, ZaiWoo, que sí, Simple, evidentemente, Device, hay muchos jugadores, pero es conocido por la comunidad como el GOAT. Así que esa fue su etapa de 17-17 años, ¿no? Hellraiser, ahora estamos viendo un poquito de Liquid, que también fue en 2016. Y yo personalmente esta época también la disfruté bastante, este roster, ¿no? El Lich, el Nitro, vemos por ahí a JDM, a Hiko, por supuesto, equipazo que, bueno, en NA estaban súper encantados. Se le ve que no estaba tan, tan contento. Y vamos a Monesit, otro jugador que sin lugar a dudas desde que ha llegado lo ha petado a sus 16 años con G2. El año pasado, en ambos ha sido top 20 de HLTV, por supuesto. Al ruso, yo creo, o sea, tenía todo el mundo como muchísimas expectativas en él, ¿no? Era como el niño maravilla, G2 pago si no me equivoco, un medio millón por él. Y yo personalmente creo que le ha salido bastante rentable. Pienso que tiene una evolución muy grande. Aún le falta un escalón para llegar al nivel de Simple, ZaiWoo, Device, que para mí son como el top 3, Nico también, por supuesto. A Nico también le pongo por encima de todo. Está hablando más de WP, Nico al fin y al cabo es un rifle. Pero Monesit, chicos y chicas, sin lugar a dudas, a mí me gusta mucho como juega. Y es el futuro de Counter-Strike 2. Porque también tenemos que hablar de eso, ¿no? Que Monesit y Donk van a estar en Counter-2 dando muchísimos años de guerra. Y en cambio, Monesit ha estado en CSGO, son juegos y épocas distintas. No sé si antes esos juegos parecían de más nivel o ahora. Supongo que es como todo, ¿no? A medida que va avanzando en el tiempo, se va mejorando el nivel. Es como en el fútbol, ¿no? Que ahora, evidentemente, habrá bastante más nivel que antes. Y nada, espero de corazón que Monesit consiga el codiciado Major, ¿no? Ha conseguido ya eventos de Tier 1. Yo creo que el core de Nico y Monesit puede traer muchísimos frutos. Y espero que consigan el Major antes de que se rompa, ¿no? Se puede romper. De hecho, se rumoreaba que se iba a romper ya que Nico iba a ir a Falcons. Pero ha aguantado. Yo supongo porque confía en el proyecto. Y cree que lo puede conseguir. De hecho, es que es un... Vamos a poner un contender al Major. El Major, evidentemente, está Vitality, está Face, tiene Spirit muy fuerte también. Hay equipos antes que G2, ¿no? Pero, qué sé yo. Esta jugada fue una barbaridad, chicos y chicas. 18 años creo que tiene ahora Monesit. Y si no me equivoco... Y de hecho, fijaros en el CSGO Roll. Esa marca que aprovechó de entrar a G2 cuando Monesit cumplió los 18, perdón. Fue un poco conflictivo el tema. Pero es que, como digo, tienen un gran equipo, un gran core. El problema es que hay muchos equipos que tienen un line-up muy duro, ¿no? Muy, muy duro. Sobre todo el Spirit de ahora, tío. Es que me da un miedo. Me da un miedo. Fijaros en la cara de Nico. Es que yo creo que Nico le va a ayudar muchísimo. A Monesit y a... Es como alguien que le guía, ¿no? No sé si Don tiene a alguien así en el equipo, la verdad. Es que el equipo de Spirit es súper, súper, súper joven, ¿eh? Al fin y al cabo, llegará un cambio generacional, ¿no? Donde el jugador, como se está viendo muchísimo tiempo, se ha reemplazado por chavales que van en moto. O sea, las cosas como son. Bueno, la jugada de Monesit sí que me parece... Bueno, ahí falla el disparo. ¡Oh, no! Asoma el DCT. ¡No, está cagado el DCT! Bueno, hacia adelante. Para tener ángulo y esquivar el disparo. ¡Qué movimiento, eh! ¡Chico listo! Y como digo, no sé si saldrá en esta recopilación. Es que tiene una rapidez, el cabrón. Y bueno, pasamos a Siro. La sensación, ¿no? Las barbaridades que va a traer el Tito Donk. No sé si ha dicho Siro. Me he equivocado, estoy borracho. El Tito Donk, chavales. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido y lo que ha llamado la atención? Yo personalmente creo que ha llamado muchísimo la atención porque en dos eventos presenciales ha sido dos veces el MVP. A finales del año pasado, ¿quién está? Y en Katowice 2024. Yo creo que hay muchísimas expectativas en los rusos. Todo el mundo lo toma ya como contender. Personalmente, no sé si ganarán. Al fin y al cabo, en un Major se demuestra muchísimo la experiencia. Ha habido ocasiones contadas en las que ha habido Upsets desde mi punto de vista. O bueno, en Brasil fue una absoluta barbaridad. Yo sé si es el evento con más Upsets que he visto. También, si no me equivoco, el evento de Gambit también fue una bomba en cuanto a Upsets. Estaba Immortals por ahí alto. Pero, wow, es que tengo unas ganas del Major, chavales. Tengo unas ganas de que salga la actualización. Que, por cierto, chicos y chicas, voy a hablar con God, voy a hablar con Andrinos para, como siempre, traeros los pronósticos. Pues estaré todo el rato en Madrid, ¿vale? Mientras pure el Major. Pero tranquilos que habrá contenido porque, como sabéis, también son la Maser de Madrid. Y estaré allí siguiéndola. De igual manera, el Major lo retransmitiré todos los partidos, por supuesto, de Movistar Koi. Que se enfrenta a Naso, que ha ganado a Cloud9 2-0. Y no os voy a negar, eso me pone los huevos de corbata. Pero confío muchísimo en el equipo. Y lo ha dicho Don, chavales, vamos a ver en qué top de HLTV acaba este año. Porque, sin tuve la dudas, promete muchísimo el jugador ruso. Está rodeado de un core que es espectacular. Es que el fichaje de Siro, el fichaje de Siro, hace que este equipo sea a contener absolutamente todo. Y lo han demostrado, ¿eh? Y es que han sacado a Carregan a lágrima. Es que eso es duro, ¿eh? Ver a Carregan verse tan sobrepasado. Y es que la final de la Katowice fue bastante one-side, ¿no? Desde mi punto de vista. Y aparte que el chaval parece que tiene mucha carisma, ¿no? Cuando va hablando de los jugadores, no se deja intimidar. Se la pela todo bastante. Y sobre todo, no sé, la toma de decisiones que tiene, cómo dispara. Si habéis visto sus streams, lo hace todo extremadamente fácil. Pero lo he dicho, chavales, que no me quiero enrollar, en comentarios, ¿quién queréis que juega mejor a estos 17 años? ¿Cuál de los tres pondréis en vuestros favoritos? Hacedmelo saber, chicos y chicas. Fámonos, rey. Ahí diciendo, pero qué cojones da de ahí el titulón. Y es que fijaros, lo hace todo tan fácil. Se mueve tan rico el pibe. Fijaros. Ya está. Mira, mira. Jugando con él. Salgo por aquí. Salgo por allá. Te tiene incendiaria. Lo vengo a replegarte. Y él solo, defendiendo la zona de fuera. Se carga a todo el mundo. Es como digo. Me parece de los más bestias, ¿no? Y bueno, una cosa que se me ha olvidado mencionar. En esta IEM, la Tobisa 2024, ha igualado, si no me equivoco, el mejor resultado de cualquier jugador en un evento presencial que tenía Nico en una IEM. No me acuerdo cuál era, tío. Sé que era de Norteamérica esa IEM, pero que lo ha igualado a sus 17 tacos. Es que es entrar por la puta muy grande. Y es que la gente ahora va a tener unas espectadillas en ti. No sé si eso le va a sumar presión al chaval. Lo veremos en el Major. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo. Y si ha sido así, repete botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.